Salió el sol, comienza un nuevo día, es una nueva inspiración Despierto, me levanto, camino a mi destino Sin saber lo que me depara, sea bueno o malo Con todo lo que hay, no corto conexión Y yo, y yo, enfrente del camino no me puedo detener Quedan muchos colores, sabores, cosas que aprender De tanto tropezones me ha costado más caer Es parte de la vida, es parte del que ser Ciclo natural que no lo puedes tú cambiar En búsqueda de más justicia juntos vamos a llegar Somos parte de la creación, no la totalidad Si la vida tú la quitas, sin vida te quedarás Ciclo natural que no lo puedes tú cambiar En búsqueda de más justicia juntos vamos a llegar Somos parte de la creación, no la totalidad Si la vida tú la quitas, sin vida te quedarás Sin vida te quedarás Yo, se, busca la vida, busca vida yo Busca vivir Pleset, cuando comienza el amanecer Yo contemplamos el cielo este despejado cubierto Las nubes no impedirán que propaguemos amor por siempre hacia él Pleset, cuando comienza el amanecer Yo contemplamos el cielo este despejado cubierto Las nubes no impedirán que propaguemos amor por siempre hacia él Pleset, en el nuevo sol Cuando contemplo un día nuevo, agradezco a mi señor por todo lo bueno Agradezco por la claridad en este tiempo La luz ilumina lo que encuentro cuando me congrego con mis hermanos Razonamiento de amor es un comportamiento sano y no es extraño Que estemos alegres y fuertes Convencidos del lugar al que cada uno pertenece Pleset, por reconocer, por entender lo que viene Un tiempo bendito como honorables ángeles En este nuevo sol, nuevo día y nuevo tiempo A lo natural pertenezco, a la creación agradezco Por el viaje hacia el padre Por venir cada vez que te pido sanarme Yeah Chervatiope Pleset, cuando comienza el amanecer Yo contemplamos el cielo este despejado cubierto Las nubes no impedirán que propaguemos amor por siempre hacia él Pleset, cuando comienza el amanecer Yo contemplamos el cielo este despejado cubierto Las nubes no impedirán que propaguemos amor por siempre hacia él Hacia él Pleset